Saludos amigos, bienvenidos al canal nuevamente. Esta vez vamos a dar inicio a la nueva sección de los árboles de la comunidad del bonsai. Y no sé si ustedes se recuerdan, pero hace algún tiempo hice la convocatoria para que todas las personas que quisieran exponer sus árboles en este canal, pues iba a haber un espacio en esta sección. Les voy a dejar el enlace por aquí arriba para que puedan ver la convocatoria y la dinámica de cómo poder participar en esta nueva sección. Lo que buscamos en esta sección es pues dar un espacio para todas las personas que trabajan el bonsai y que de alguna manera pues lo puedan exponer al público, que pueda llegar su trabajo y pueda recorrer el mundo a través de este canal de YouTube. Bueno, y sin más preámbulos, entonces le vamos a dar el espacio a los cuatro primeros valientes que se han atrevido a mostrar su trabajo y a exponerlo. También reconozco que es difícil a veces poder uno pararse frente a una cámara y hablar, ¿verdad? Pero aquí nos dan el ejemplo que todo se puede, ¿verdad? Entonces esta sección esperamos que pueda salir una vez a la quincena o una vez al mes, entonces vamos a seguir solicitando los trabajos que ustedes los puedan mandar al correo walter.aguilar.farusac.edu.gt que dejo por acá y pues vamos a exponer estos trabajos, los vamos a exponer conforme fueron llegando las primeras personas que mandaron sus trabajos en ese orden vamos a irlos pasando. Y el primero que nos mandó su trabajo es una persona que es muy conocida en el ámbito del bonsai en Guatemala y es Gustavo Ramírez. Entonces, bienvenido al canal Gustavo y aquí te damos el espacio para que muestres tu trabajo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Le voy a presentar acá un poco de algo de metusela. metusela es una bugambilia que le calculo más o menos unos 80 años de edad. Se llama metusela porque mi hijo hace aproximadamente unos 4 años. Estuvo un poco obsesionado con la película de Godzilla y empezó a conocer todos los nombres y todos los monstruos que eran enemigos de Godzilla. Entonces, este metusela es una montaña, es un monstruo que tiene forma de montaña que se mueve y más o menos tiene esa forma. Entonces, él visualizó en él, en la bugambilia una forma similar a la de metusela. Para contarles un poco de la historia, la compré hace aproximadamente unos 5 años. Llegó un amigo alguna vez cuando la vio en su maceta de entrenamiento, un colador, me ofreció una bonita cantidad por ella, la vendí. Quedamos de que iba a llegar en una semana a traerla. Pasaron 3 semanas y no llegó. De repente un día se me ocurrió ponerle, empezar a trabajarla. Empecé a tallar las ramas, a podarlas, a fertilizarlas. La empecé a tratar un poquito mejor. La trasplanté después, ya trasplantada, volvió a aparecer esta persona y me dijo, te ofrezco tanto ya en macetada. También fue una propuesta, también la vendí esa vez, pero tampoco llegó por ella. Después mis hijos empezaron a tocar, alambrar, etcétera. Y ya no me pude deshacer de ella. Se quedó ahí. Creé un vínculo con ella y mis hijos. Empecé a trabajar un poquito más para meterla a mí. La segunda persona que les quiero presentar es a Marvin David Cian, de San Pedro Zacatepeque. La verdad es que es una muy grata sorpresa los trabajos de Marvin y pues mejor que se los explique a él en el siguiente video. ¡Vamos! Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marvin David Cian, de San Pedro Zacatepeque. Llevo algunos años en el bonsai, pero realmente me apasionan mucho los mames y los chitos. Aquí puedo mostrarle algunos de ellos. Este árbol tiene hace 6 años conmigo. También fabrico las macetitas. Es un revestimiento plástico, ¿verdad? Y la decoración maya. Para mí los mayas significan mucho por mis antepasados, ¿verdad? Los chichés. Yo soy cachiquel prácticamente. Y también esta es una macetuta que me regalaron hace un año, tal vez, un par de años. Y tiene un chito. La categoría más pequeña del bonsai. Gracias. 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 Bucsus. Pablo Copila Xuchitepeque. Muchas gracias. Y ahora le damos el espacio a Junior Girón desde Santa Lucía, Milpasaltas. Junior, te dejamos el espacio. Gracias. Saludos a todos los seguidores del canal de Walter Aguilar. Mi nombre es Junior Girón. Este es un ejemplar de ficus retusa. Lo adquirí de parte de los ceferinos el día que vino Sergio Luciani y lo trabajamos. Ahorita está sobre roca. Tal vez como de este tamaño. Tengo tres años de haber iniciado en el bonsai. Los ejemplares que yo tengo son de vivero pero son muy pequeños. Este es el más grande de tronco grueso que tengo. Y bueno mis amigos como yo también formo parte de esta comunidad también quiero presentar mi árbol y en este caso pues les quiero presentar a la Chulis. Así la llamé yo cuando adquirí este árbol que me trae muchos recuerdos porque es uno de los primeros árboles que yo comienzo a trabajar y que la otra vez también les mencionaba que había salido durante aquellos tiempos en que uno salía a buscar árboles a los viveros ¿verdad? Y entonces a veces uno se iba llenando de un material que no tenía mucho potencial pero algunos como este pues sí se les fue encontrando en manera de trabajar. Este es un árbol Procumber's Nana que lo tengo trabajado en cascada. Ya lo tengo puesto en una macetita de bonsai. Hace muy poco tiempo le quité el alambre y ahorita le estoy dejando un tiempecito para que se recupere, se desestrese el árbol pero como podemos ver está brotando pero muy bien ¿verdad? Entonces este es el árbol que yo les quiero presentar el día de hoy. Bueno mis amigos entonces con esto hemos terminado la primera edición de los árboles de la comunidad de bonsai y pues exhortándoles a todos ustedes a que se animen a mandar los trabajos. Por aquí en la caja de descripciones voy a dejar la dinámica de cómo pueden ustedes participar y pues los esperamos, esperamos sus trabajos. Cuando ustedes mandan sus trabajos ayudan a que este canal pues pueda producir material y pueda seguir creciendo. Y es un canal que es nuestro porque es de nuestra comunidad, entonces tenemos que apoyarlo. Vamos con el apoyo dándole cariñito también y ya saben que si les gustó el vídeo pulgarcito arriba pueden dejar sus comentarios acá y se suscriben al canal los que aún no están y nos vemos hasta el próximo. Saludos, que estén bien. Saludos, que estén bien.